¡Gracias por ver el video! En sus trabajos de testeo en circuitos oscilantes, señales de gatillado, TTL, osciladores, señales de reloj, audio, etc. Y además es un generador de señales para inyección de señales de entre 1 kHz hasta 1 kHz. Indicación de los parámetros Medida del display 2.4 pulgadas a color Resolución del display 320 x 240 HD Ancho de banda de la forma de onda 120 MHz Frecuencia máxima de muestreo equivalente a 500 ms a s Profundidad de almacenamiento 12.8 DIP Impedancia de entrada 1 MHz Sensibilidad vertical desde 50 mV a 100 V Rango de tiempo base 6 ns hasta 50 s Modo de disparo automático normal o único Borde de disparo flanco ascendente o flanco descendente Voltaje máximo de prueba 1 x 80 VPP o 10 x 800 VPP Voltaje máximo de prueba 1 x o 80 VPP 10 x 800 VPP Fuente de señal de salida 1 kHz Fuente de señal de salida 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz Almacenamiento de 2.500 formas de onda Precisión de voltaje 10% Precisión de frecuencia 1% Parámetros de medición 12 Tiempo de batería hasta 8 horas Brillo del backlight 8 niveles Voltaje de carga 5 voltios DC desde 1 a 2 amperios Con la tecla Auto La forma de onda se adapta automáticamente a la pantalla sin ajustar los parámetros Los parámetros de forma de onda como la base de tiempo, la sensibilidad vertical, el borde de disparo, etc. los puede configurar usted mismo Salida de señal de onda cuadrada de 4 posiciones de 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz Almacena hasta 2.500 formas de onda Admite vista en miniatura Elimina de forma automática las formas de onda y otras funciones Batería de litio incorporada para unas 8 horas de uso Tamaño compacto Peso ligero de aproximadamente 180 gramos Y fácil de transportar Display de 320 x 240 HD en color LCD Con forma de onda clara y precisa Cubiertas protectoras de silicona en ambos lados del instrumento Antideslizante, resistente a caídas y resistente a golpes Función de los botones Menú, menú o atrás F1 F1 Parámetros de voltaje F2 Parámetros de tiempo Save Guardar formas de onda CACC Acomplamiento de entrada 1X10X Amplificación de entrada 50% 50% Establecer el voltaje de activación en el valor promedio de la forma de onda TRIG Modo de disparo Edes Edes Borde del gatillo Ab Escalado vertical de la forma de onda O desplazamiento hacia arriba de la forma de onda Down Zoom vertical de la forma de onda O movimiento hacia abajo de la forma de onda Lift Zoom horizontal de la forma de onda O movimiento hacia la izquierda de la forma de onda Right Escalado horizontal de la forma de onda O movimiento hacia la derecha de la forma de onda Modo OK Escalado de forma de onda O cambio de forma de onda O OK Par de la derecha Up Aumentar el voltaje de disparo Down Disminuir el voltaje de disparo Stop Parada o arranque Auto Es el ajuste automático Uso de la interfase del display Uno Borde de disparo Trigger edge Dos Sensibilidad vertical Tres Tiempo base horizontal Tiempo base horizontal Cuatro Ícono indicador de inicio o parada Cinco Modo de disparo Trigger mode Seis Escala de aumento de entrada Seis Escala de aumento de entrada Siete Acoplamiento de entrada Ocho Ocho Estado de la batería de poder Nueve Nueve Posición horizontal De la forma de onda Diez Indicador de la línea de base Once Once Indicador del voltaje de disparo Doce Medida de la señal de la forma de onda Trece Trece Parámetros del voltaje Presionando F1 Cambie a BPP BP Max Min ABG Y RMS Catorce Catorce Modo de dirección Del teclado Quince Parámetro del tiempo Presione F1 Presione F2 Para cambiar AF T T T Más T Menos DU Más Y DU Menos Música Música